Miren, yo sigo haciendo alcatrín y voy a seguir viniendo al parque mientras Dios me preste vida y tiempo. Si se enoja, es por la madera, si se enoja bien, pero yo como es que le tengo un pregunteo por qué dejarme maniobrar. A ella le dije que anda con un catrín lindo, ¿qué le pasa? Hablamos cualquiera. No, yo no sé, ahí en su casa. ¿Cómo estás en serio? Apáyase a ese gran favor. Le extrañamos. Ella que yo te andaba buscando, ahí viene. Pero ya mañana van a estar bailando fútbol. ¿Fue mañana? ¡Hoy mismo! ¿Se llama a película? No, no. ¿Se llama a película? ¿Volver al futuro? No, se llama, no lo vuelvo a hacer. No, no. Mábrese la banda, pues es que divertiste. Fíjense el día. Fíjense, soy, miña. ¿Qué le voy a cambiar? ¿Qué le voy a cambiar? ¿Qué le voy a pasar? Dile que no. ¿Qué le están buscando? ¿Qué le voy a cambiar? No, no. Es que supuestamente en un sentido como que he dicho de que usted le ha regalado un taco de gas. Ahora es que no le va a hacer un taco de gas. ¿Qué le voy a cambiar? Se libre. Óyeme, que quede claro. El tambo de gas no era para Yesenia. Yesenia me dijo, solo deme una panilla y yo voy a chupar el gas desde lejos. Y en la mañana el tambo ya no tenía gas. No hay que ser tan rata, oiga. Y se arrolla el gas en bolsas plásticas. Por eso estoy innovado. Por eso estoy innovado. Mire, aclare Yesenia. Yesenia, aclare eso porque ya dijo que. Para todas las que llaman Yesenia dijo que iba a... Ah, yo sé. Tenemos un quinceañero. Para todos los youtubers. Y es un niño. Es un niño. Es un niño. Es un niño. Bueno, como les digo, dicen que eso no se hace. Ahora los tambo de gas propano, usted solo se les queda viendo fijamente y él se le sale el gas. Ya ha dejado. Es un niño que quieren, 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 ojalá. Es un niño. No, no, no. Ellos dicen que alguien le llegó a robar el gas. ¿Cuánto le ha dado? No es un poepito. ¿Esto es la jefa? ¿Eh? Pues si los delitos dijo que son poepito. Ya le voy a dar un plátano a él también. ¿Un plátano? Sí. Bueno, señores, me dicen cuando caigan los primeros cachimbazos, voy a ir a dar una muestra. El nombre no sea así, hombre. ¿Qué me dicen allí? Vienes, vienes, vienes. Eso de andar robando el gas en la noche no se hace, gente. No hay que ser tan rasta. ¿Cómo? Se roban el gas en bolsas plásticas. Así como que es agua cristal. Le quita el tapón, lo echa en la bolsa, lo amarra bien. Y sale con el gas, ¿eh? ¿Cómo sabe eso? Pero no se hace. ¿Qué se anda robando el gas? No hay que robar el gas. No hay que abusar de la gente que duerme y le llegan a robar el gas por la noche. ¿Qué se anda haciendo eso? ¿Verdad? No, pero yo no. ¿Ya sabes? No hay vacina. Yo no fui. No, no, yo no fui. Yo digo una cosa. Yo digo una cosa. Si nos roban el gas o no nos roban el gas, hay que comprarlo. Si no, 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 no vamos a gastar cruda la comida, ¿verdad? Hay que comprarlo. Pero, no sé, desde hace un par de días me estaba diciendo a ellas que le habían llegado a robar el gas. Yo creo que con el gas, le iban a sacar el gas y ahí. Porque el tambo ahí estaba, solo el gas. El solo, no, es que, pues sí. No, o sea que el tambo ahí estaba. El tambo estaba, no está, pero el gas. Hay que decir, hay que decir, hay que decir, ¿quién es eso? La raza no se llegó a huelear el tambo con todo el gas. Llegaron solo a sacar el gas. ¿Entiendes? Sí, yo creo que le dio mucho fuego toda la noche. Yo aquí voy a estar, ¿verdad? Oye, Catrín, Catrín, ¿qué dice Jorge? Un ratito. ¿Por qué no baila usted conmigo? Que lo van a ver ya, Catrín. ¿Usted me va a defender más que nada? Yo estoy defiendo Chile. No tengas problemas. Pero con el oso no. Yo la vi paseando ayer, mi niña. ¿Me dio miedo? Sí. Creo que tiene el poder en la piel. Yo creo que tiene el poder en la piel. Segan las pateas. Yo le dije que también fue el poder. Gracias. ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Ah! Eso se llama freno de mano. Sí. ¡Cabar! Ahí le quedó la paloma en la garganta. ¡Buena! Esta hija está muy buena. ¡Estoy esperando todo! ¡Ahora, la verdad! ¡Ahora! Aquí le quedó la paloma en la garganta. ¡Uy! ¡Ja, ja! ¡Uy, qué río! ¡Oh, abuelo, tío! ¡No, patate! ¡Vamos! ¡Eseña el cuello! ¡10 dólares! ¡Eseña el cuello! ¡Eseña el cuello! ¡Eseña el cuello! ¡Ey! ¡Eseña el cuello! ¡Hay que ver ese cuello! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.